...toda la vida, que tu mamá puedas querer, como me has querido a mí Te fui con el amor, que no te olvides, yo quisiera verte, verte una vez más Para que este es la última vez, aunque sea grande, como por la vida ¿Dónde está la niña de mi amor? Amame toda mi inspiración Ausencia en la tapón, das mi vida Te estoy sirviendo ternura, porque me canta, porque me canta por fuera Ausencia en la tapón, das mi vida 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 Hace tiempo que no se de aquí, donde quiera que se, yo que sea feliz Ausencia en la tapón, das mi vida No puede ser nunca, ni se pueda querer, como yo Hace la vida Ausencia en la tapón, das mi vida Ausencia en la tapón, das mi vida Esa era, era, era Ausencia en la tapón, das mi vida Dicen que la ausencia te ha olvidado, en tu vida Ausencia en la tapón, das mi vida No puedo ser nunca, no quiero mamacita Ven, ven, dame a mi vida Ausencia en la tapón, das mi vida Hace tiempo que no se de aquí, donde quiera que se, yo que sea feliz Hace tiempo que no se de aquí, donde quiera que se, yo que sea feliz Ausencia en la tapón, das mi vida Ausencia en la tapón, das mi vida ¡Fuera, perde copo! ¡Fuera, perdiós! ¡Fuera, perdiós! y no soy yo soy la tuya que da que te entretenece que 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 esta bueno que 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 como como